Te siento a mi lado en mi caminar Te siento en mis labios cuando voy a hablar Te siento en mis ojos cuando voy a ver Tu voz en mis oídos no te abandonaré Y me pregunto por qué tú eres así Siempre tan bueno, bello para mí Me levantas cuando siento que no puedo más Al paso que yo pueda conmigo siempre vas Y cada vez que escucho en mi tan bella voz Me llena de alegría saber que eres tú Llenando mis días de un poco de tu amor Jesús Quiero verte en mi almohada Al llorar y perderme en tu mirada Suspirar, entender que el tiempo pasa Y te amo más Quiero verte en mi almohada Al llorar y perderme en tu mirada Suspirar, entender que el tiempo pasa Y te amo más Te siento a mi lado en mi caminar Te siento en mis labios cuando voy a hablar Te siento en mis ojos cuando voy a ver Tu voz en mis oídos no te abandonaré Y me pregunto por qué, por qué tú eres así Siempre tan bueno, bello para mí Me levantas cuando siento que no puedo más Al paso que yo pueda conmigo siempre vas Y cada vez que escucho en mi tan bella voz Me llena de alegría saber que eres tú Llenando mis días de un poco de tu amor Jesús Quiero verte en mi almohada Al llorar y perderme en tu mirada Suspirar, entender que el tiempo pasa Y te amo más Quiero verte en mi almohada Al llorar y perderme en tu mirada Suspirar, entender que el tiempo pasa Y te amo más Ah, te siento a mi lado